bueno esto es un genocidio pero no hay de otra estamos eliminando más o menos mil avipas por día porque estamos arreglando la casa organizando y es increíble la cantidad de avipas que hay tenemos una semana eliminando panales de avipas aquí tenemos una una cacata que por favor que se vaya pero no me hace caso y bueno vamos a eliminar esto de aquí ay dios mío hay unas arriba de mí también ahí tú habías visto eso mira aquí mira pero no le tengas miedo acércate más tienes miedo cuidado aquí bueno si no me han picado a cuál está primero aquella a la que te quiera compre a la que más tiene bueno vamos a ver qué pasa va a entrar sin river ya no me dio como la tiene yo ¡ah ha 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 ha